Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Puedo enseñar unas imágenes? A ver qué le parecen. Francisco Maruenda está rodeado de aparatos electrónicos, luego además tiene el iPad, el tablet, y corrige exámenes durante el debate. ¿Corrige exámenes? Pero no pierde ripio de la conversación. Es que Paco puede hacer dos cosas a la vez porque corrige exámenes. No, lo que hago para acabar ya de una vez con ese mito, lo que hago que me ayuda a concentrarme es, pues, hago cronologías históricas o corrijo mis propios apuntes. Yo, como es normal, pues, puedo hacer dos cosas a la vez, lo reconozco. ¿Lo utilizan otras facetas de la vida? Por ejemplo, no sé, ¿cuándo hace el amor? No, eso no. Digo una pregunta. No, 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 eso no se concentra, vamos. No queda muy bien, vamos. Mi mujer no le haría mucha gracia la broma, que piense que estoy ahí pensando. No, no, no. Después de casi todas las entrevistas, invito a mi entrevistado que baile la sintonía del hormiguero. ¿Lo haría? Oye, pues tiene ritmo. No, eso es bastante malo. Bueno, bueno. ¿Me puedes decir una cosa buena y una mala de Niaki López? Bueno, no es un personaje que esté en el panteón de mis héroes. Esa sería la mala. Y, bueno, pues, ha sobrevivido un montón de tiempo en un puesto para el que venía prácticamente temporal. ¿Me puedes contar alguna anécdota más de lo que pasa en el plató? Hay programas, en concreto el de La Sexta Noche, que ponían una especie de buffet que estaba muy bien, muy buen jamón y cositas. Y ahí ves gente que ataca con una ferocidad las bandejas de jamón indígenas de otra causa. ¿Y alguien en especial? Sí, recuerdo al principio, cuando los de Podemos no eran lo que son ahora, en que iban en grupo. Y sabes que siempre van en grupo. Van y se tiraban como fieras a por las bandejas. Pues yo lo entiendo. Yo hubiese hecho lo mismo. Si tuviera que resaltar un momento dentro del plato, ¿qué resaltaría? Pues los momentos Marguenda, los momentos Sardá, que son apasionantes. ¿Y el momento de Don Pantuflo? Fue maravillosa esa metedura de pata. Yo ya sabía que lo iban a hacer porque lo habían discutido en el núcleo duro de Podemos. Si lo hacían o no lo hacían, alguien me lo comentó y yo ya iba sobre aviso y lo que hice fue mantener la sangre fría y no contestarle y no ponerme a su altura. ¿Me puedo contar alguna anécdota que haya pasado en el plato, en el directo? La última fue un día que, bueno, yo tengo un debate dialéctico con Carolina Vescansa que se metió en mi vida íntima y salimos del plato. Bueno, yo me voy a tomarme unas almendritas para estar un poco en forma. Y de repente pues se dirige a mi Carolina Vescansa y me viene airadísima. Eso es la última vez que lo vas a decir. Y dice, hombre, yo diré lo que quiera decir. Bueno, yo no le hago ni caso y sigo. Y de repente viene hacia mí pero echa un basilisco como si fuera un toro de lidia y me dice, hijo de puta, te voy a escupir. Y yo callaba. Y de repente los dos tipos que iban con Carolina Vescansa se vuelven hacia mí, vienen hacia mí y digo, joder, me van a pegar. Mira lo que faltaba aquí, que me peguen. Y me dicen, ten cuidado con lo que dices. Y el idilio entre Iñaki y Andrea, ¿ustedes como con Tertulios ya notaban algo, alguna afinidad entre ellos dos? Jamás tuve yo la más mínima noticia, indicio, salvo ese día que yo salía con Marguenda. Y no fui yo a él, fue él y me hace así, me dice, te has fijado que se van juntos. Y digo, es verdad. ¿Y a dónde se iba usted con Marguenda? Bueno, él iba a su coche y yo al mío y cada uno a su casa y Dios en la de todos. ¿Y no hay idilio? No, no, Marguenda no es mi tipo, definitivamente.